Hola, ¿cómo están? Les saluda Sonia Ljuska de Sonia Ljuska Galería Taller de Quito, Ecuador. Gracias por la invitación de Artística Oficial. Agradezco a mi amiga Cristina Astete por su hermosa presentación y por su hermoso trabajo. En esta ocasión les voy a presentar un huevo de avestruz, desde más o menos cómo se dibuja, cómo se corta y cómo se forra. Y vamos a decorar uno que ya lo tengo avanzado, voy a trabajar con hortensias. En este momento, miren, yo me hice esto, esto es una piecita que yo la corté, realmente yo la corté. Es para ubicar mi huevo de avestruz. Más o menos el huevo de avestruz tiene una altura de 16 centímetros. Hay huevos mucho más grandes, hay huevos más pequeños. Este huevo que ustedes ven, viene ya con un huequito, porque ya el huevo aquí en el Ecuador los venden vacíos. Los venden vacíos. Yo en este momento tengo que calzar a que me quede mi huevo completamente ubicado. Ahora sí lo ajusto con tuercas. Y voy a dibujar. Esto de aquí es para las personas que no saben dibujar y quieren hacerlo con cuadrícula, pueden hacer esto o dibujar directamente. Pero yo les enseño cómo yo hago para mis alumnas, para que ellas puedan dibujar y trabajar su huevo de avestruz. Ahora miren, yo tengo esto de aquí. Está señalado más o menos cada centímetro y medio. Yo hice huecos. Y voy a señalar de esta manera. Aquí mi mesa tiene un poco de inestabilidad, es que no me va a correr con la facilidad que debería correr el momento de señalar. Así voy a trabajar líneas horizontales y líneas verticales. De la misma manera, una vez que ya hago todas las líneas horizontales, aquí yo tengo señalado líneas o puntos, que son los que yo voy a son los que yo voy a utilizar de referencia para hacer mis líneas verticales. Yo señalo. Voy virando con paciencia. Recuerden que todo lo que es pintura, manualidades, cerámica, lo que ustedes trabajen, necesitan tener muchísima paciencia para que logren hacer lo más perfecto que puedan. Ahora, de aquí, yo cojo y señalo. una vez que ya tengo señalados todos mis sean horizontales y verticales, sacamos de nuestro pedestal y los acá yo ya tengo adelantada una pieza. Acá yo tengo adelantada una pieza. Perdón, no sé si estamos saliendo en vivo, hay preguntas, porque me dice aquí que el video finalizó. No, seguimos grabando. Sí, seguimos en vivo. Ya, miren, aquí ya tenemos nuestro huevo adelantado, pero para eso, algo que muy importante que me olvidé de decirles es, este huevo de avestruz, miren, vienen con códigos, con números, este huevo está sin tratar, se lo lija un poco, se lo lija para quitar este brillo que tiene el huevo de avestruz para que nos coja la pintura acrílica o el óleo que vamos a trabajar. Yo hago esto y doy una pintura puede ser pintura acrílica, en este caso yo doy una pintura de color beige. Luego de eso que ya dibujamos, vamos a trabajar, ustedes, por ejemplo, voy a hacer una especie de rombos, por ejemplo. entonces aquí, como ya tenemos la cuadrícula, nosotros vamos a empezar a dibujar teniendo la cuadrícula de modelo. Una vez que ustedes ya dibujaron lo que ustedes quisieron hacer, ahora sí vamos a pensar si vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a cortarle en forma horizontal o en forma vertical. Yo el mío, la muestra que yo hice, yo ya le tengo cortado, o sea, señalado. Tenemos una pregunta que dice, ¿dónde se puede conseguir el cascarón? Nosotros aquí en el Ecuador hay varias granjas que venden huevos de avestruz ya vacíos. En mi taller yo también tengo el curso de decorado de huevos de avestruz y también los tengo a la venta e incluido todos los materiales. Pueden contactarnos a nuestras redes sociales y me pueden buscar como Sonia Ljuska en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ahora, miren, yo tengo esto, esta herramienta, se llama Mototool. Esta le conocen también como Dremel, pero Dremel es la marca, ¿no? Pero esta es Mototool. Es una herramienta de una revolución, es muy rápido y es muy liviano. Se lo utiliza mucho para las que hacemos, por ejemplo, estas manualidades o que hacemos un poco de cortes. Podemos trabajar con esto. Cuando ustedes van a cortar un huevo de avestruz, perdón, están preguntando el costo del material para trabajar los huevos. Si ustedes gustan, pueden escribirme. Tengo solo los materiales, incluido clases. Me pueden contactar a mi número de teléfono, a mi número de teléfono, ahí está con el código del país, que es el 593, y el número es el 998-221-893. Ahí me pueden escribir y les doy cualquier información. Miren, una vez que yo ya decidí cortar la horizontal, yo por el tiempo yo adelanté. Yo cogí, señalo cómo va a ir mi bisagra. Una vez que señalo cómo va a ir la bisagra, yo señalo los puntos donde van los tornillos y corto un pedacito extra que es donde va, entra esta partecita dentro del huevo. Y ahora sí, yo voy a cortar, voy a hacer, antes de cortar todo esto, yo hago los huecos de la bisagra y hago un huequito que es en una parte que si nos fijamos en los huevos que están terminados, se pone un adorno para que se pueda alar el huevito de avestruz. Ahora miren, yo en mi taller, como ustedes saben por la cuarentena estamos encerrados, pero les voy a explicar cómo es mi cápsula donde yo corto. Es parecido a esto, pero por supuesto de este tamaño que más o menos mide 60 centímetros, aquí tiene un hueco donde tiene el tubo de la aspiradora. Y en esta parte de acá, adelante, yo meto mi mototool y corto el huevo de avestruz. Y por aquí la aspiradora va absorbiendo el polvillo porque este polvo en la cáscara de la avestruz mide más o menos tiene unos 3, 4 a 5 milímetros de grosor la cáscara de huevo. Entonces, lo que nosotros hacemos al inventarme, porque esto realmente me inventé yo, al inventarme esta cápsula fue que todo el taller no se contamine con el polvillo de huevo de avestruz y que todo este polvo no absorbamos. Yo ya lo tengo adelantado un poco y van a ver cómo voy a cortar esto un poco. Hay ciertas partes que ustedes las ven, yo no las corté. Miren, esto es una herramienta de corte. No sé si se fijan cuánto polvo levanta cuánto polvo saca nuestro huevo de avestruz. Cada huevo mide más o menos de principio a fin, mide 16 centímetros, 15 centímetros, depende. Están preguntando el costo de los huevos terminados. El costo de los huevos terminados tengo varios modelos también depende, depende del corte. Si ustedes ven en el huevo de esta técnica, esa técnica se llama flamenca. En la parte de arriba del huevo tiene varios cortes. Tiene varios cortes. Depende de eso también el valor del huevo. Y los cortes si ustedes ven no son horizontales, son cortes especiales. miren, está nuestro huevo cortado. Esto de aquí es la albúmina, se la saca, se la saca, se le limpia, se le humedece un poco con un pincel, esto requiere de mucha paciencia, se la limpia súper bien y está listo para nosotros. Yo prefiero pintarle, yo prefiero pintarle y una vez que está pintado yo le forro por dentro. Les voy a explicar en el huevo que ya tenemos adelantado. No se olviden contactarnos en nuestras redes sociales. Me buscan como Sonia Luzka en todas las redes sociales. Tenemos para todas las personas que compartan, que comenten, vamos a tener mandalas y pinturas. Tenemos también un curso virtual para las personas que nos comenten qué les ha parecido nuestro video. Miren, aquí tenemos un huevo de avestruz. Como les explicaba, este ya está forrado. ¿Se acuerdan que les dije que se hacía un huequito aquí y los huecos de la bisagra? ¿Por qué se hacen antes? Porque cuando el huevo está unido es más fuerte. Entonces, ahí aprovecho haciendo todos los cortes y si quisiera hacer cortes acá, los hago antes de separar las tapas para que sea mucho más fácil trabajarlo cuando está unido. Esto de aquí son implementos como estos. consigo dorados, plateados. Aquí, por ejemplo, yo lo puse dorado, yo lo puse dorado porque son, me va a resaltar aquí un poco el dorado que voy a trabajar. Estos son aretes, son aretes de bisutería fina. ¿Sí? Como les explicaba, este huevo de aquí ya está limpio. ¿Sí? Y está forrado. Les voy a explicar cómo hice. Más o menos desde aquí hasta acá mide 13 centímetros en promedio un huevo de avestruz. Hay unos que miden 14, hay unos que miden 13 centímetros. Entonces, yo le hago de promedio, si esto mide 14, yo le mido más o menos 28 centímetros, 28 centímetros del total y le hago un óvalo. El momento que yo hago el óvalo, yo le pongo para la parte de arriba puse solo telas de satín, no sé cómo se llame, cada país tiene distinto nombre, pero una tela no es cara y es una tela que es brillosa. Y en esta parte de acá también puse un tul que tiene un poco de brillos para que haga juego con el dorado de nuestro huevo. Y por eso le puse dorado porque todo va a predominar dorado. Miren, yo le cosí, yo le cosí a máquina, no sé mucho de costura. Están preguntando si el huevo se puede vender y ha cortado. Por supuesto, yo les entrego cortado en caso de que ustedes quieran el corte en forma horizontal o vertical, ustedes me dicen qué es lo que van a hacer. Tengo una amiga que va a pintar una señorita, una cara, entonces quiere que le corte los ojos. No hay problema, ustedes me dicen el corte que quieren y yo se los hago. Si quieren con forma, si quieren con ondas y yo les corto. Una vez que hicimos esto, como les dije, es un óvalo, vamos a comenzar y estirar estiramos esto hasta el punto que nos quede. Están preguntando dónde se pueden conseguir los huevos en Quito. En Quito, en mi galería taller que queda en la avenida Brasil Hidalgo de Pinto, queda, mi número de teléfono es el 099-822-1893 para Quito, para el Ecuador, perdón, y para el código del país de 593 para los que me quieran encontrar. Una vez que ya plizamos todo esto, nosotros vamos a forrar nuestro huevo de avestruz. Nosotros forramos y lo colocamos y estas pinzas, miren, estas pinzas venden en almacenes donde venden telas, donde venden, perdón, donde hacen tratamientos del cabello, así, donde venden champú, eso son pinzas para tinturar el cabello. Entonces, si yo estas pinzas voy poniendo, voy poniendo pintú, pega, perdón, y las voy sujetando de esta manera. Dicen que si hay como hacer de otro material que no sea huevo. Yo he trabajado solo en huevo, sé que venden huevos también de cerámica, no he trabajado yo, yo trabajo también sobre huevos de pato, los huevos de pato tienen un cascarón bastante duro, el huevo de gallina no, es más difícil conseguir huevo de pato, sí se consigue, pero tienen que vaciarlo, hacen un huequito, hacen un hueco puede ser con un punteador, con una aguja, hacen un hueco, el huevo de pato o este huevo yo supongo que lo hacen de esta manera, hacen el hueco y con una jeringuilla primero meten aire, estando cerrado, meten aire por aquí y el huevo comienza a salir, comienza a salir, una vez que está así meten y sacan todo el relleno, ustedes cogen y ponen agua, ustedes cogen y ponen agua, enjuagan, y está listo, una vez que dejan secar, una vez que dejan secar, yo les, una vez que dejan secar, yo les, les corto como ustedes quieran, como les digo, tengo huevos de pato, no se consiguen tan fácilmente, pero son muy duros de trabajar y quedan espectaculares, ahora una vez que hicimos esto, que forramos y sujetamos con las pinzas, ya está esta parte de abajo, esta parte de arriba, antes de cerrar esta parte, tenemos que poner este adorno, este arete, lo que ustedes quieran hacer, si ustedes no quieren poner, esto es opcional, ¿qué tipo de pega se utiliza? yo utilizo para pegar el huevo de avestruz, por ejemplo, aquí, yo utilicé resina, en varios países se le conoce como gemelos, como superglas, como vidrio cristal, eso utilicé para pegar, miren, aquí, por ejemplo, tenemos varios tipos de bases, son bases hechas en hierra, son bases hechas en plaqué, son, el lunes es un candelabro, es uno con varias, varias bailarinas, es un candelabro de cristal, ustedes pueden colocar donde ustedes quieran, si ustedes ven este de aquí, este de aquí, esto es madera, yo lo recorté, yo le hago la forma, le craneo más o menos donde va a sujetar, donde va a sujetarse bien mi huevo de avestruz y lo trabajo, ahora sí, que ya les expliqué el proceso, vamos a trabajar lo que es la pintura, ¿qué goma se usó para pegar la tela? yo utilicé silicón, silicón frío, no utilicé silicón caliente, la verdad que silicón frío queda perfectamente, ahora, vamos a, si podrías, están preguntando si puedo repetir el nombre del material para cortar los huevos, ya, el material, este de aquí, que yo utilizo, se llama Mototool, Motor Tool, es una herramienta rápida, es de la marca Dremel, hay varias marcas, en muchos países le conocen como Dremel, pero no es Dremel, esto es solo la marca, es Motor Tool, y esto es un, es una fresa especial que es para cortar, estas herramientas compran, en ferreterías, ustedes pueden conseguir, aquí les repetimos los datos para quienes nos están preguntando, ahora yo, voy a trabajar lo que es mi base, como les expliqué, esta base es madera, es MDF, si, yo le craneé de tal manera donde yo iba a sujetar esto que es metálico, esto es de las puertas de hierro que uno, uno compra, no hay nada mejor que inventarse las cosas, ustedes saben, como artistas, como artesanos, como manualistas, ustedes saben que nos inventamos todo con tal de, de sacar mejores ideas, mejores productos, aquí yo voy a utilizar pintura oro color, voy a trabajar, voy a mezclar azul y verde, voy a hacer un, un color turquesa, dicen que si son muy gruesos o muy duros los huevos de avestruz, son bastante duros, les cuento que este huevo, este huevo de avestruz, el que les indiqué cortado, la parte de arriba, ese una vez que estaba listo el corte, si, si le ven, esa parte de arriba me quedó, o sea, me dio miedo porque fue la primera vez que yo había cortado un huevo, o sea, tan complicado, ya estando cortado mi huevo, se cayó al piso, se cayó al piso y no se rompió, más o menos tienen uno de 4 a 5 milímetros de grosor la cáscara del huevo de avestruz, es bastante duro, igual de duro es la cáscara del huevo de pato, por supuesto solo mide milímetro, milímetro y medio, pero es muy duro, ahora yo voy a trabajar un pincel seco esto, que es madera, yo lo que le di es una base negra de pintura oro color negro, y voy a coger un pincel duro, voy a utilizar un pincel duro que es chino, de esos que venden en ferretería, yo voy a coger un poquito de pintura, yo hice una mezcla, recuerden, de pintura verde navidad y del azul, azul rey, mezclan, ¿qué es pintura acrílica? esto es pintura acrílica, lo que yo voy a trabajar aquí es pintura acrílica, ya, perdón, yo cojo pintura y limpio, limpio el exceso y voy a trabajar esto que es pincel seco, en muchas partes le conocen como brocha seca, pero como usamos pinceles es pincel seco, para esto tenemos que tener paciencia para lograr el efecto que queremos, ¿qué si enviamos huevos a Bogotá, Colombia o si es que sabemos dónde se pueden conseguir? no sé, saben que no tengo idea si, ¿por qué no buscan en Google? tal vez se consigan, no se me ha ocurrido vender cascarones a Colombia, por ejemplo, podríamos averiguarlo, escríbanme a mi a mi WhatsApp o a mi Facebook y les puedo averiguar. Como granjas de aves podría buscarse, que si puedes repetir el pegamento que se usó para pegar el huevo en la base y la base a la superficie de madera. Ya, yo lo que, con lo que pegué el huevo de avestruz hacia la base fue con resina, recuerden que la resina en varios países se la conoce como superglas, como vidrio líquido, como vidrio cristal, son dos líquidos que vienen separados, vienen separados y se los utiliza en forma, o sea, se los mezcla en partes iguales y ustedes hacen, mezclan eso y ponen. Yo espero un poquito a que se solidifique un poco antes de sujetar y poner para que no se mueva el huevo de avestruz. El rato que ustedes ponen la resina yo lo pongo aquí y le sujeto con masquis a la base porque una vez, ustedes saben que cuando uno recién está practicando prácticamente porque eso lo hice hace años la primera vez, entonces cuando ustedes comienzan a hacer hay veces que se cometen errores porque no sabes que va a pasar eso. Entonces la próxima vez yo ya comencé siempre lo sujeto a la base con masqui para que no se me mueva el momento que se está secando la resina porque el huevo como es bastante redondo ustedes ven es no inestable pero no es tan fácil de que se nos fije digamos. miren como va quedando nuestro color turquesa quito el exceso están haciendo una pregunta que sinceramente no lo entiendo pero dice y lo puedo hacer con calabaza me imagino que tal vez tallar en calabaza o pintar en calabaza si nos podrían aclarar esa pregunta por favor si por favor pregúnteme no sé eso de la calabaza como hacer hacer esos que hacen en Halloween es muy distinto yo pensaría que es el trabajo ¿no? no sé si se seca la verdad es que ahí si no les puedo contestar algo que no sé están pidiendo que si por favor nos puedes mostrar la parte interna del huevo claro miren la parte interna del huevo como les expliqué aquí tiene satín yo puse un poco de de encaje lo plicé y lo pegué lo pegué con las pinzas que ya les había indicado coloco pinzas a que se seca súper bien pero cuando se pega la parte de arriba primero tenemos la precaución de poner esto en caso de que quieran colocar ¿no? si no quieren colocar no hacen el hueco y no colocan pero a mí me pareció lindo el detalle que uno puede levantar la tapa de esta manera y en esta parte de aquí usé lo mismo utilicé satín pero utilicé tool que tiene brillos nos comentan que en tumbaco hay una granja que entrega los huevos de avestruz ya vaciados wow que maravilla gracias por la información miren ahí está ahora lo que vamos a hacer es ahora lo que vamos a hacer es voy a sacar un poquito de pintura metálica que es oro color igual es metálico al agua yo voy a sacar un poquito miren utilizo un pincel igual un pincel de ferretería de esos que son muy económicos cojo pintura quito el exceso y voy a trabajar de la misma manera cuando ustedes quieren hacer un pincel seco metálico tiene que ser o bueno cuando ustedes trabajan pincel seco no solo el metálico en sí tiene que ser un poco más fuerte de lo que quieren que quede porque el momento que ustedes ponen un barniz un spray o como ustedes fijen sus piezas tienen que trabajar tiene que ser más fuerte porque el momento que ponen el spray el barniz en pincel como ustedes quieran suele bajarse la intensidad del brillo que quisieron que quede siempre más fuerte de lo que quieren el acabado en esta parte yo también trabajé perdón en esta parte yo también trabajé esto esta es una pintura metálico al agua de oro color nuestro código es el oro F217 están preguntando si los huevos se pintan con acrílico acrílico con óleo si hay como solo pintar con acrílico o solo con óleo puedes pintar mira esta técnica que yo la voy a hacer es mixta esta parte de aquí la parte de adentro esto de aquí antes de pegar la tela yo pinté de color metálico esta parte de aquí esto de aquí yo la adelanté yo le tuve yo le hice con pintura acrílica si yo le hice con pintura acrílica entonces puedes trabajar técnica mixta técnica técnica o sea solo acrílico solo óleo Liliana nos dice que probará con huevos de pato y que feliz cumpleaños a trazar ay que linda muchísimas gracias si los huevos de pato no se consigue con facilidad pero son muy duros de trabajar aprendan a vaciar como les expliqué se hace un hueco muy pequeñito se le mete aire primero con una jeringuilla se le mete aire y después comienza a salir el huevo en sí el huevo de pato es bastante feo no sé yo nunca he comido he vaciado pero nunca he comido porque no me como que no me gusta mucho nos comentan que en Perú se llama calabaza algo parecido a la cáscara de sandía pero que la calabaza se seca y queda muy dura ah perfecto entonces yo creo que podrían hacer un efecto así muy bonito yo creo que quedaría muy bien dice que más o menos que en cuanto se podría vender un huevo de aves ya terminado ya terminado ya terminado yo lo he vendido hasta en 90 dólares es un trabajo bastante largo ¿no? el momento que ustedes el momento que ustedes que ustedes comienzan a trabajar el rato del corte del dibujo si es un poquito largo no difícil pero larguito recuerden pueden visitarnos pueden escribirnos pueden vernos en nuestras redes sociales en YouTube tengo varios varios videos incluso ahí tengo el del corte del avestruz corte de avestruz corte de avestruz y también tengo ahí van a ver la cápsula que utilizamos en este momento yo ya cambié yo ya quiero que quede así mi base me quedó como un óxido envejecido ahora voy a trabajar lo que son las hortensias nos preguntan que más o menos cuánto tiempo tarda en secarse la pintura acrílica en el huevo enseguida la pintura acrílica se seca muy rápido muy rápido ahora lo que yo voy a hacer es voy a poner voy a utilizar estas pinturas al óleo tenemos naranja tenemos tierra de sombra quemada tenemos un lila diocesana tengo azul ultramar tengo rosa tengo tengo verde verde vejiga tengo amarillo y tengo blanco están preguntando si se puede hacer con totumo no sé qué es totumo si me pueden explicar están preguntando sobre la pedrería en el huevo estos son aretes como les expliqué son aretes de bambalina miren son aretes de bambalina a mí me encantan yo siempre me ha gustado mucho los huevos faberje entonces pero bueno si ustedes conocen la historia de estos huevos de los ares estos huevos tenían mucha mucha tenían mucha mucha pedrería pero tenían tenían zafiros brillantes diamantes perlas eran huevos que valían carísimos el último huevo se llegó a vender en 30 millones de euros entonces como a mí me encantan los brillos yo por eso puse este brillo ahora miren yo voy a tomar un poquito de aceite de linaza y voy a mezclar el color tierra de sombra quemada con naranja quiero aclararle un poco a mi a mi color café si ustedes ponen blanco el café se hace un color horrible se le aclara con amarillo o con naranja entonces yo voy a trabajar esto miren que yo trabajo en forma de X esto es para que ya nos quede un poco como follaje como que fuera la parte de atrás porque puse un poquito de aceite porque mi pintura café está un poquito está un poquito seca nos dicen que el tutomo seca pintura que es bonito y que lo y que no es igual de duro mate o tutomo es lo que la verdad es que no sé habría que probar yo ya voy a apuntar para averiguar si hay ese ese material aquí están preguntando si es que habría como trabajar servilleta encima de un huevo de avestruz por supuesto por supuesto quedaría hermosísimo pero yo pienso que un huevo de avestruz tiene que ser pintado para mi manera de ver a mi me gusta más lo que es la pintura entonces yo lo pintaría pero queda perfecto queda precioso si tengo una alumna que trabajó el huevo de avestruz con servilleta y le quedó espectacular aquí nos aclaran un poquito más dice que tu tomo o calabazo es un tipo de árbol que es duro ay ya muchas gracias si la verdad es que no yo siempre esto como me encantaban los juegos los huevos yo quería hacer no como los huevos que son llenos de pedrería que salían carísimos decorarles y pintarles y hacerles como un joyero se imaginan que regalen este joyero este joyero a alguien muy especial y pintado por ustedes wow que maravilla están preguntando que en caso de que no nos guste el diseño o como nos está quedando pintado si es que hay como dejar secar lijar y volver a pintar o solo pintar encima no si a ustedes no les gusta lo que están pintando pueden coger ese momento si están trabajando con óleo cogen un trapito es el corte que no se les da no se les rompa el huevo y de ahí pueden hacer lo que ustedes quieran miren para que me corra un poquito más yo estoy poniendo un poco de aceite de linaza para que me corra en el huevo para recordarles un poco los huevos de avestruz pueden conseguirlos en cada país buscando como granja de avestruces ahí pueden preguntar si los venden vacíos o llenos igual el costo dependería de cada país en nuestra galería los tenemos a la venta nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales para tener más información miren ahí tenemos nuestro fondo voy a trabajar ahora lo que son las hortencias voy a coger yo trabajo con pinceles suaves realmente voy a trabajar un poco lo que es nos preguntan cual es el objetivo del aceite que se colocó en el óleo porque mi pintura de café está muy seca al estar muy seca no me corre el huevo tiene mucha textura entonces si está muy seca es como un empedrado entonces yo prefiero ponerle un poco de aceite para que me corra miren pese a que puse aceite queda perfecto el aceite hace que se seque más rápido más lento no el aceite el aceite hace que se seque un poco yo diría que un poco más lento porque le estás aumentando la dosis de aceite que viene en los óleos si quieres acelerar el secado puedes utilizar un poco de trementina miren ahora voy a trabajar lo que son las miren ahorita cogí la pintura sin aceite y miren como no entra a las hendiduras digamos a la textura que tiene el huevo entonces yo lo que voy a hacer es pongo también un poquito de aceite de linaza recuerden que estoy trabajando con óleo en caso de que fuera acrílico yo tendría que aumentar un poquito de agua nos están preguntando que cuando ya el huevo está terminado de pintar si se le pone barniz o algún material para darle un poco más de brillo si ustedes quieren poner más brillo pueden poner un spray si quieren un spray súper brillante o pueden también poner ¿es necesario sellar la pintura en el huevo? no no es necesario ahora yo voy a poner un poquito de blanco voy a poner ahora un poquito de blanco miren y voy a poner en esta parte recuerden que nos pueden visitar a todas en todas nuestras redes sociales nosotros damos cursos ahora damos cursos hemos incrementado muchos cursos en línea vendemos todos los materiales tenemos bastidores acrílicos óleos pinceles una vez que está esto yo quiero ponerle un poquito más de 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 sombra voy a poner un poco voy a aumentar un poco de sombra miren que no importa que yo me me meta un poco sobre el café que habíamos puesto ¿sí? ahora yo voy a utilizar un pincel que es un pincel lengua de gato y voy a trabajar voy a poner un poco de pintura de óleo blanco y voy a trabajar un poco pinceladas coma perdón ay ya aquí Lilian nos comenta un poco sobre sobre la historia de los huevos de avestruz que pueden encontrarse huevos en diferentes museos alrededor del mundo claro los huevos los huevos Faberges se supone que fueron 69 52 fueron de la familia Romanov y 9 de 8 de esos están perdidos no los encontraron y ahora forman parte de la exposición de un museo en San Petersburgo unos huevos espectaculares hay huevos como les dije que alcanzaron un valor de 30 millones de euros ahora miren cuando yo voy a empezar con el color con el sobre la oscuridad yo utilizo mi mismo pincel que estaba con blanco pero quito la pintura y voy a trabajar pinceladas voy a trabajar pinceladas no se notan mucho pero ya van a ver conforme vamos trabajando como se van notando yo prefiero no ponerle no hacerle la florcita exacta que es de la de la hortensia sino que hacerle como hojas sueltas voy a tomar un poco más de blanco y voy a hacer un poquito más de pinceladas que prácticamente son pinceladas como pinceladas coma podríamos hacer una pincelada coma en la paleta para que claro miren la pincelada coma es esto topo presiono levanto y halo esto es una pincelada coma una pincelada gota esta misma nos va a servir para hacer las hojas para hacer estas estas florcitas que tenemos por acá y un poco de hojas le voy a repetir con un color más oscuro para que se note miren topo presiono levanto halo giro y saco lo importante siempre de esta pincelada es este acabado que sea muy fino pese a que parecería que no se nota eso nos hace que nuestro trabajo sea más fino ahora voy a empezar a subir de nuevo sobre el oscuro miren que me meto un poco sobre el color café tienen algunas preguntas tal vez recuerden que todos estos materiales nosotros tenemos a la venta en Quito Ecuador en mi galería que queda por el sector del centro comercial el bosque aquí les volvemos a compartir nuestros datos de las redes sociales pueden encontrarme en youtube ahí tenemos el corte de un huevo de avestruz y ahí ustedes pueden ver la cámara que les expliqué al comienzo donde nosotros cortamos porque el huevo de avestruz bota muchísimo polvo como es bastante es bastante grueso bota muchísimo muchísimo polvillo con qué producto se pegan las bisagras en el huevo igual yo antes de pegar la bisagra yo le carcomo un poco quito ese brillo que tiene el huevo de avestruz le carcomo un poco con la misma fresa con la que corté y ahí si lo pego con igual con resina he probado con otros materiales no me funciona incluso con masilla epóxica con esta que se mezcla no me ha funcionado nunca entonces con resina queda perfecto nos están preguntando si se están haciendo envíos a domicilio en ecuador si estamos enviando por servientrega a cualquier parte del país bueno como nos solicitan les vamos a volver a mostrar los huevos de avestros terminados claro miren ahí pueden ver permítanme me voy a levantar para indicarles el huevo de avestruz miren este este corte perdón este corte de este huevo es distinto si ven miren entonces este este corte me dio un poquito de no de problema sino que te da miedo cuando estás arriesgándote hacer algo distinto no miren aquí está pintado un colibrí acá tenemos este huevo como les expliqué este huevo cuando yo corté esta forma una vez que estaba terminado y ya iba a cortar esta parte se me cayó el huevo de avestruz al piso sobre baldosa y yo ya lloraba pero no pasó nada no se rompió una vez que corté pinté esto esto es igual también está pintado al óleo esta es una técnica que se llama flamenco flamenco perdón estas son las bases estas son las bases que utilizamos y esto de aquí es lo que yo utilizo para señalar el huevo de pato miren lo diferente que era en relación al otro que es este de aquí miren para el huevo de pato y este es para el huevo de avestruz gran diferencia nos preguntan que cuántas capas se tiene que dar de pintura en el huevo en las flores o en la base hasta que tú quieras hasta que tú quieras tú tú o sea cada uno define cuando está terminado no sé si se logra ver las pinceladitas que hay ahora yo voy a hacer un poco más de pinceladas hay veces que cuando no me corre el pincel ya les digo es por la textura que tiene el huevo de avestruz hay veces no me corre con la facilidad que corre sobre un lienzo sobre madera entonces lo que tenemos que hacer es hacerle un poquito más líquido con un poco de aceite de linaza dice que si conocemos alguna otra forma para cortar los huevos de avestruz no no hay ninguna otra forma solo que no no hay ninguna es tan duro es súper duro el huevo de avestruz es muy duro de cortar nos preguntan sobre los moldes que se mostraron para el corte la verdad esos moldes saben que me los inventé yo yo los corté yo los corté porque si tú explicas a un maestro carpintero que te hagan algo no te no te entienden qué es lo que quieres entonces entonces yo los corté yo los dibujé yo los corté hasta que por fin me salió lo que yo necesitaba nos preguntan que aproximadamente cuántas clases se necesitan para poder realizar un huevo puede ser el curso nosotros lo que estamos vendiendo incluidos los materiales son con cinco clases pero recuerden que nosotros les mandamos cortado el huevo de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer si quieren puede ser el corte horizontal el corte vertical como ustedes quieran trabajar su huevo de avestruz como les explicaba se imaginan regalar un huevo con un anillo ahí de compromiso qué maravilla miren ahora vamos a trabajar las nuevas pinceladitas perdón voy a trabajar con un pincel más grande miren que le voy dando una como unas pinceladitas como unas pinceladas x son las que voy trabajando esta parte de aquí en el momento que ya terminan tienen que limpiar la partecita del arete recuerden que les dije que eran aretes estos una vez que está listo el fondo yo voy a empezar a trabajar pinceladitas no importa que se salgan fuera en el fondo café que habíamos trabajado dice que más o menos cuánto se demora de principio a fin en realizar un huevo desde el dibujo hasta el corte saben que no he calculado porque no la verdad es que no he calculado porque el corte como les explico depende de la complejidad del corte que vayas a hacer si quieres calar por adentro si quieres hacerle en ondas eso ya depende de la complejidad de tu trabajo y de la complejidad de lo que vas a pintar también nos están pidiendo si se podría repetir el nombre de la maquinaria que se usó para cortar el huevo claro yo utilicé una herramienta que es como un taladro que se utiliza mucho los artesanos los que hacen joyería los manualistas o incluso los que hacemos ahora que pintamos al óleo para muchas cosas seguimos utilizando esta herramienta que se llama motor tool es una herramienta rápida recuerden que el huevo de avestruz yo corté yo pegué a la base con resina resina gemelo superglas depende de cada país el nombre que le den a este vidrio líquido que son dos frascos que vienen una resina y un secante miren aquí tenemos quiero remarcar un poco más sombra una vez que está más o menos lo que yo quiero voy a hacer como ya el tiempo en vivo en televisión es muy corre muy rápido yo voy a trabajar un poquito de hojas voy a trabajar con un poco de verde voy a coger amarillo cuando se realiza el corte cuando se realiza el curso si también se realiza el corte no porque esta la máquina esta que es muy rápida bota mucho polvo entonces es muy difícil no todo el mundo puede utilizar un taladro o una caladora o una herramienta así de fuerte entonces eso es muy difícil que uno les que les enseñe miren aquí estoy haciendo una hoja puede hacer con este mismo plano que yo estoy utilizando voy a usar voy a hacer la nervadura en la parte de acá yo puedo trabajar con un pincel duro con un pincel duro 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 donde tengo pincel duro con este pincel voy a trabajar un poquito de de estas florcitas que nos adornan un poco más nuestro nuestro trabajo miren esto es una especie de lo que yo estoy haciendo una especie de pincel seco que son florcitas diminutas que son las que yo voy trabajando cuando ustedes dejan un poco más grueso el el óleo va a demorarse un poco más en secar más o menos se demora en secar una semana dependiendo del clima también como yo explicaba ayer pinté un cuadro un cuadro al óleo el día de ayer y ahora ya está casi seco no me pregunten por qué pero mi cuadro se secó súper rápido recuerden que tenemos que tenemos cursos de pintura al óleo no sé si nos ayudan señalando un poco los cuadros de pintura al óleo que tenemos damos clases de pintura al óleo pintura sobre pintura sobre cerámica ya no damos pero damos lo que es todo sobre madera pintura al óleo sobre madera en cajas por ejemplo en cajas de té pintado pintado un paisaje hecho al óleo es maravilloso miren estos son adornitos son florcitas pequeñas que las van trabajando nos están preguntando si estamos realizando envíos al exterior como a Colombia Perú o México podríamos averiguar la verdad es que no se me había presentado esto podríamos averiguar cuánto cuesta enviar no hemos averiguado cómo podríamos enviarle pero si ustedes me escriben a nuestras redes sociales a nuestro número de teléfono que está ahí junto con el código del país podríamos nosotros enviarle siempre y cuando tendríamos que averiguar ustedes saben que ahora por la pandemia todo se nos complicó un poco pero yo si ustedes me contactan yo les les prometo averiguar ahorita lo que estoy haciendo es una especie de hojitas que son las que miren son esta pincelada que yo topo presiono y halo topo presiono y halo una vez más por favor miren topo presiono levanto y halo son unas pinceladitas que estoy trabajando aquí por recordarles el huevo está siendo trabajado con técnica mixta se empezó con acrílico la base y al momento con óleo no sé qué hora tenemos tenemos ocho minutos más perfecto quiero agradecer a la página artística oficial por este maravilloso maravilloso evento que nos ha dado la oportunidad de conocer grandes artistas que se han presentado grandes manualistas grandes artesanos miren una vez que está seco nuestro huevo de vestruz podemos reforzar un poco más las luces y las sombras perdón le voy a levantar una vez que está seco nuestro huevo de vestruz podemos reforzar un poco las luces un poco las sombras y miren qué hermoso que queda forrado por dentro yo la verdad es que forro cuando ya el huevo está terminado pero ahora yo quería indicarles cómo se hace y por eso forré antes miren puede quedar así terminado le ponen cuando esté seco un spray le ponen cuando esté seco un spray miren aquí tenemos otro modelo de huevo de vestruz pintado igual al óleo todos son pintados al óleo los bases son pintadas con acrílico quiero agradecer de nuevo a la página a la página de artística oficial por la invitación y también quiero dar paso a Yulisa Ranilla que es nuestra siguiente expositora con un gran proyecto recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y en un momento yo voy a sortear yo voy a sortear para ver quiénes son los que más han comentado y en mi página de facebook yo voy a comentar yo voy a escribir quiénes fueran los ganadores tenemos dos bastidores con pinturas para el que más ha comentado agradezco muchísimo y por favor damos paso a Yulisa Ranilla muchísimas gracias tenemos aún cinco minutos vamos a responder dos preguntas del público la una es si es que se están vendiendo las bases de los huevos y la otra que si nos puedes recordar el tipo de tela que se usó para los huevos claro las bases de los huevos yo tengo en madera en MDF tengo pintadas tengo perdón tengo cortadas no pintadas porque ustedes las pintan de acuerdo como trabajan el huevo de avestruz y la tela que yo utilicé fue satín o también pues satín es una tela media brillosa y la parte de abajo yo la forro también con satín y tul que tiene un poco de brillo les agradezco muchísimo espero que les haya gustado no se olviden de dar manito arriba en mi canal en youtube y siempre estamos subiendo videos muchísimas gracias gracias